No solamente necesitan nuestra mirada para descubrir, pero también para calibrar la realidad, para entender su sentido, para que su aprendizaje sea significativo. Y ahora vamos a dar un ejemplo. Imaginaros una maestra en una clase de 25 niños de 3 años. Está contando un cuento. ¿Dónde miran los niños? A la maestra. Entra un electricista y sube una escalera porque se ha estropeado una luz. ¿Dónde miran los niños? Al electricista. De repente, al electricista se le cae una herramienta al suelo y suelta una palabrota. ¿Dónde miran los niños? A la maestra. ¿Dónde? A los ojos. ¿Por qué? Para entender lo que ha pasado. Vamos a ver tres posibilidades. Imaginaros que la maestra se pone a reír. ¿Qué hacen los niños? Se ríen todos. Además, con una risa nerviosa. ¿Qué ha pasado? Imaginaros que en ese momento la maestra se rasga las vestiduras, se enfada con el electricista, le echa a la clase y dice, ese hombre es malo. ¿Qué dicen los niños a la noche cuando llegan a casa sus padres? Ha venido un electricista malo. Lo explican con la mirada y el tono de voz de la maestra. Por cierto, los padres, que sepáis que todo lo que contáis en casa también al colegio llega tal cual. Tercera posibilidad. La maestra dice, uy, este señor ha dicho una palabrota. Las palabrotas no se dicen. Este señor ya lo sabe, pero se ha despistado. ¿Qué ha hecho esa maestra con esas cuatro frases cortas y su mirada? Muchísimo. Ha llamado las cosas por su nombre. Ha calificado un hecho, pero es enjuzgar. Ha hecho dos cosas que ningún método educativo puede hacer. Ha transmitido la empatía, la compasión, la misericordia. Y ha explicado, ha mostrado sin explicaciones la diferencia entre discernir y juzgar. Eso no es conveniente, pero no hay que juzgar a quien lo hace. Yo reto a cualquier editorial, colegio, educador, padre, de diseñar un método, que sea fichas o libros de texto o aplicaciones, para transmitir la empatía. Es imposible. O para explicar la diferencia entre juzgar y discernir. Es imposible. De hecho, no dar la suficiente importancia a los maestros y dar un protagonismo excesivo a los métodos, a los dispositivos. Esa quizás sea la razón por la que hay tanta educación en las aulas, pero tampoco en los alumnos. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Gracias.